Música Nos encontramos en el distrito de Magdalena de Cao en plena campaña integral de salud con la señorita Cecilia Vázquez, coordinadora regional del AMPE. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Saludar a toda la población de Magdalena de Cao. Estamos totalmente contentos de poder estar aquí, tratando de poder ayudar a los que más necesitan. Traen del servicio médico en coordinación con el alcalde de acá de la Municipalidad Magdalena de Cao y también de la red de ASCOP, el doctor Abando. ¿Cómo serán estas gestiones para poder programar una campaña médica gratuita e integral? Bueno, en realidad es solamente la invitación, invitarles a todos los alcaldes a nivel de toda la región La Libertad a poder coordinar para poder llegar a su distrito, porque ese es el trabajo de nosotros, el servicio que estamos brindando a toda la población de Magdalena de Cao. Sabemos que muchas personas necesitan ahora poder prevenir este tema del COVID, ¿no? Entonces, hay que prevenirlos, ¿no? Y de verdad, muy contenta por toda la gente que ha podido concurrir esta mañana aquí a la Plaza de Armas. De verdad, todas estas cosas a nosotros nos llenan de mucha satisfacción personal, ¿no? Mucha alegría de ver que las personas aún están interesadas por su vida, ¿no? Y agradecer a Dios. ¿Eso le está descentralizando, correcto? Sí, se está descentralizando el AMPE. El AMPE se está descentralizando. El AMPE es la Asociación de Municipalidades del Perú. Nuestro presidente es el doctor Álvaro Paz de la Barra. Él está descentralizando a nivel de todas las regiones. Cada región tiene su secretaría. Y en la región La Libertad está el ingeniero Martín Namay Valderrama, que es el alcalde de la Municipalidad de La Esperanza, ¿no? ¿Cuántas proyecciones aquí en nuestra provincia de Ascope, doctora? Sí, vamos a continuar. Recién hemos empezado ahora con Magdalena de Cao. Vamos a estar en Razur y el día jueves, viernes y sábado. Y la siguiente semana nos toca Chicama y luego Paiján, ¿no? Estamos... ¿Está tratando, no? ¿Las consideradas? Sí, también, también todo vamos a empezar. Iniciamos ahora y ya tenemos una agenda recargada. Hasta el mes de enero hemos continuado con la provincia de Ascope. ¿Veis estar también esta mañana aquí en esta campaña? Sí, no, ahorita tenemos vacunas también, ¿no? Vacunas, vacunas también contra la dicteria, ¿no? Y alguna prevención para niños menores de 5 años y adultos mayores también, ¿no? Saavedra González. Estamos ya registrando imágenes de esta campaña integral de salud aquí en el distrito Magdalena de Cao. Estamos viendo este móvil de salud que se desplaza sin ningún inconveniente y donde se concentran todos los medicamentos. Sí, es el consultorio móvil de AMPE, ¿no? Que nosotros estamos trasladándonos hoy día acá al distrito de Magdalena. Mañana estamos en Salamanca. Y jueves, viernes y sábado vamos a estar en Razuri, ¿no? Próximadamente la otra semana en Chicama. Sin ninguna dificultad se traslada, tenemos movilidad logística propia, traemos medicamentos para el dolor, para la fiebre, para las infecciones, para desparasitar a los niños, para presión arterial, para diabetes, para toda clase de enfermedades tenemos medicamentos. Se están congregando para tener, pues, este beneficio de la consulta gratuita que promueve, pues, el AMPE. Bueno, en realidad, quiero agradecerle a mis amigos, los pobladores de Magdalena de Cao y sus centros poblados, por confiar, confiar en manos, la salud en manos profesionales que han venido muy gustosamente a tendernos una mano, ¿no? Para que vean la salud, para que vean el bienestar de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, ¿no? Ello, ello conlleva a que en realidad haya un tema de cordura, de unión. Felicito, y realmente felicito también a las personas que están al frente de todas estas instituciones, como es el AMPE, el Ministerio de Salud, ¿no? Que están ellos dando, haciendo, trabajando duro para que esta campaña no es fácil. Traer un consultorio de esta magnitud no es barata. Entonces, se está dando. La gestión la hizo la municipalidad y acá la tenemos presente. Es el pedido de la población, alcalde, que sus autoridades prioricen, pues, la salud, ya que estamos todavía con la preocupación de que se podría dar una segunda oleada y ahí se viene trabajando, pues, en el sector salud. Para ello, es esto. Yo les pido, ya he llegado yo, casa por casa, puerta por puerta, a través de volantes, perifoneos, a través de redes, invitándolos. Por decir, en Nazareno, se les ha invitado casa por casa, que vengan. Que vengan a tomar sus prevenciones. Acá hay que prevenir. Después, enfermas, estamos lamentando. Entonces, se han tomado ahorita todas las prevenciones, la municipalidad, para que se pueda, como dicen todas las personas, tomar las atenciones del caso.